Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es Palabras de Vida Eterna. ¡Bienvenidos! Palabras de Vida Eterna Tus Palabras desnuda todas nuestras necesidades. Señor, Tus Palabras son necesarias porque son alimento para mi proyecto de vida. Tus Palabras, Señor, son nuevas creaciones. Tus Palabras, Señor, son nuevas resurrecciones que nos orientan, nos dan vida, nos da amor, nos da claridad, nos da nuevos amaneceres. Señor, te necesitamos. Aunque parezca dura tus palabras, pero las necesito para poder orientar mi vida correctamente. Eres el maestro de los maestros, eres el maestro inolvidable. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Y nada te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones.